Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este lunes, estamos iniciando semana. En esta segunda parte de Frente a Frente nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Roberto Díaz, él es decano de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador en San Vicente. ¿Cómo está usted, ingeniero? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, ingeniero. Muchas gracias por el espacio y un saludo al pueblo salvadoreño y a la comunidad universitaria en particular. También aquí en el estudio Jorge Alberto Olívar Ramírez, él es estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de El Salvador. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy feliz. Hay una problemática que es la que queremos abordar esta mañana con ustedes y parecías indicar que las instalaciones de la ex escuela del maestro de San Vicente, esta es la que está en un momento delicado porque no hay autorización o legalización de papeles para que 700 estudiantes aproximadamente de la universidad continúen recibiendo sus clases. Exactamente. ¿Es así, ingeniero? Sí. Bueno, ingeniero, la problemática de las instalaciones, nosotros le llamamos la escuela superior de maestros y también el recinto universitario Anastasio Aquino. Estas instalaciones fueron construidas en 1984 para alojar al Instituto Tecnológico de San Vicente. Luego, posteriormente, la convirtieron en un recinto para la escuela superior de maestros. Ya en 1989, cuando se creó la facultad, nosotros comenzamos con una población pequeña, pero fue debido a la demanda, hemos crecido sustancialmente hasta llegar al punto que en este momento tenemos cerca de 3.000 estudiantes. Entonces, hace 10 años empezamos a utilizar este espacio porque prácticamente ha estado subutilizado. Quien lo ha estado administrando es la Dirección Departamental de Educación de San Vicente y entonces nosotros le solicitamos algunas aulas hace 10 años. Posteriormente, por el crecimiento, fuimos solicitando más aulas y llegó un punto en que ya prácticamente lo estábamos, lo estamos utilizando plenamente. En ese momento se hicieron gestiones para que dichas instalaciones fueran donadas a la universidad debido a que el Ministerio de Educación prácticamente las estaba utilizando para aspectos puramente logísticos. Entonces, les solicitamos, hicieron las gestiones y fue así como en el 2018, el ingeniero Carlos Canjura mostró anuencia en iniciar el proceso de donación, entonces nos extendió una carta donde él manifestaba esa anuencia y efectivamente en agosto de 2018 se hizo entrega formal de ese inmueble a la Facultad Multidisciplinaria Paracentral. Entonces, cuando se hizo un acto público, se nos entregaron las llaves y desde ese momento lo estábamos administrando 100%. Nosotros pagamos servicios de seguridad, hemos hecho mejoras en las instalaciones a fin de que los estudiantes tengan mejores condiciones académicas, introducimos fibra óptica, hemos estado haciendo algunas mejoras, ¿verdad? Agosto de 2018. Agosto de 2018. Ok. ¿Ese es el momento en el que se encuentra? Sí, a partir del cual la Facultad administra 100% el inmueble. El inmueble, como tal. Entonces, pero en el 2019 recibimos una carta, o más bien nosotros como Facultad le enviamos una solicitud a la señora Ministra de continuar con el proceso de donación, porque el proceso se había detenido. Luego entonces la señora Ministra nos envía una nota donde nos dice que ya no está en la disposición de continuar con el proceso de donación. Luego, pues incluso solicitamos una audiencia con el Vicepresidente de la República para que nos apoyara en esa gestión. Él nos concedió la audiencia y nos recomendó que le hiciéramos una reconsideración a la señora Ministra. Le hicimos la nota, incluso con copia al Vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, y nuevamente en la segunda nos volvió a denegar la petición. Posteriormente, hoy últimamente, el 20 de octubre, recibimos una nota de la Dirección Nacional de Formación Docente, que lo dirige el licenciado Carlos Rodríguez Rivas, diciéndonos que prácticamente que desalojáramos el inmueble. Entonces, a partir de ese momento, la comunidad universitaria de la facultad y de la universidad en general, nos hemos activado a fin de evitar, ¿verdad? Porque para nosotros sería realmente una crisis ya no seguir disponiendo de ese espacio. Son aproximadamente 15 aulas. ¿15 aulas? Sí. ¿Con un total de cuántos estudiantes? De 750 estudiantes. ¿En 15 aulas? Bueno, en turno. Sí, en turno. Es decir, en un turno, porque tienen una capacidad de 50 estudiantes por aula. Entonces, en un turno, pues, se podrían atender hasta 800 estudiantes. Ahora, nosotros tenemos cuatro bloques, ¿verdad? De 8 a 10, de 10 a 12, de 1 a 3. Entonces, ahí habrían más afectados. Muy bien, tengo la carta, creo que es de diciembre del 2020, en el cual la Ministra de Educación, en la parte final, después de hacer el análisis que me imagino da el área respectiva al Ministerio de Educación, les indica que por razones expuestas, lamenta no poder acceder a lo solicitado. Y esto, me imagino, ha sido la última comunicación que se ha tenido con el Ministerio de Educación. ¿Es así? Sí, bueno, tuvimos esta última del 20 de octubre, que es ya siempre del Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero es para reafirmar lo que se había mencionado. Ya es, digamos, como el llamado final, que nos dicen, miren, por favor, incluso yo hablé con el que me entregó la nota, ¿verdad? Que es un asistente, me imagino yo, del director nacional de formación docente, del licenciado Carlos Rodríguez, donde me decía, miren, tenemos que ya un poco iniciar el proceso de entrega del inmueble. En la nota ahí, lo lamentable de la nota es que en realidad no nos da alternativas. No nos dice, miren, hagamos una carta de entendimiento para poder, que ustedes no sean afectados, ¿verdad? Entonces, ahí es donde prácticamente nos dan un ultimátum. Ok. ¿Tú sos estudiante de este centro? Sí, soy estudiante del tercer año de Administración de Empresa. ¿Tres años ahí estudiando? No, ya cursé mi primera carrera en la licenciatura en Contaburía Pública y ahora estoy cursando Administración de Empresa. ¿En esta misma instalación? Sí, en la misma facultad. ¿Cómo tú son alrededor de 700 estudiantes? Bueno, realmente somos más de 2.000, bueno, aproximadamente la población de estudiantes, como lo dijo el ingeniero Díaz, el decano de nuestra facultad, ronda los 3.000 estudiantes. Entonces, sin embargo, pues ahorita por la modalidad de la enseñanza a nivel superior, sobre todo en la Universidad de El Salvador, pues estamos en la modalidad virtual. Sin embargo, un día vamos a regresar a clase y en ese sentido, pues nos veríamos afectados más de 700 estudiantes que hacemos uso de ese inmueble. ¿Estás en tercer año? En tercer año. Debo entender, te faltan dos años, como cualquier otra carrera, así es, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué es lo que piensan, qué es lo que ven y qué es lo que ustedes creen como estudiantes que va a suceder? Bueno, lo que nosotros vemos realmente de tomar en serio estas medidas, la actual ministra, pues un retroceso para la educación en nuestra zona paracentral, porque la facultad es el único espacio donde nosotros, como hijos de campesinos en la mayoría, tenemos acceso a la educación superior. Es la única universidad pública en la zona paracentral. Y pues muchos estudiantes somos de municipios con bajos índices de desarrollo humano. Y en ese sentido, pues nosotros vemos un retroceso, no solamente en ese aspecto que vamos a privar o nos vamos a privar del acceso a la educación, sino también en cuanto a los aspectos académicos propiamente. Porque regresaríamos a las condiciones que teníamos antes del 2018, que son, digamos, en otras palabras, hacinamiento de estudiantes en aulas con capacidad para 40 estudiantes, pero teníamos un número de hasta 116 estudiantes recibiendo clases en esos mismos espacios. Entonces, a partir del 2018, pues más o menos la facultad logra solventar esa problemática. Entonces... Con esta instalación, por supuesto. Con esa instalación, por supuesto. Si no, tendrían que volver a lo que estaban antes. Y a recibir clases en los pasillos también, en los locales de las asociaciones estudiantiles, en los laboratorios, los laboratorios prácticamente no son laboratorios, sino que son aulas también, pasillos y los locales de las asociaciones que también son utilizados o eran utilizados como aulas. Con capacidad tal vez para unas 20 personas, pero por la demanda se aglutinaban ahí más o menos alrededor de 40. Entonces duplicaban la capacidad de los espacios. Y pues con este espacio, como nosotros le conocemos en la comunidad universitaria de nuestra facultad, como Recinto Universitario Anastasio Quino, pues se resuelve en gran medida esa problemática. Señor, ¿no ha habido una reunión directa con la ministra? Sí, tuvimos. Con la ministra no exactamente, pero el señor rector, el maestro Roger Arias, gestionó una audiencia con la señora ministra. Y pues se desarrolló, pero ella no pudo estar y delegó al viceministro de Educación. Con él tuvimos la reunión también con el director nacional de formación docente y también estuvo presente el doctor Azcúnaga, vicerector académico. ¿Fue hace mucho tiempo? ¿Fue hace poco? No, hace poco, hace como un mes aproximadamente. ¿Y no hubo oportunidad de poder decir, se ven vistos de? No, no, realmente fue un poco incluso tensa la reunión porque por un lado nosotros solicitábamos, ¿verdad?, que se continuara con el proceso de donación y por el otro lado, pues ellos manifestaban que lo necesitaban. Entonces, lo único que se llegó es que a continuar conversando, viendo la posibilidad de que se firmara una carta de entendimiento para hacer un uso del espacio de una manera que, de tal manera que se garantizara, que ese espacio que la universidad, pues, iba a continuar contando con él. Ahora, pero eso, digamos, quedó así bastante, no se llegó a nada prácticamente. Ahora, nosotros sí hemos hecho muchas gestiones, ¿verdad? Bueno, le enviamos hace poco una carta al presidente de la República, a Nayib Bukele, solicitando que intermediara, que, bueno, que decidiera, porque básicamente él es el que decide, ¿verdad?, en este tema. Entonces, exponiéndole, pues, toda la fundamentación, nosotros somos una facultad de ingeniero que tenemos 15 carreras de pregrado y tenemos 4 carreras de posgrado a nivel de maestría y un doctorado en educación. Nosotros estamos apoyando 100% al sistema educativo de la zona paracentral, porque tenemos 5 profesorados. Tenemos también un doctorado en educación, tenemos la licenciatura en enseñanza de idiomas extranjeros, inglés, francés. Tenemos también una licenciatura en educación que tiene la particularidad que atiende a los profesores que están en servicio. Los profesores que obtuvieron un título de profesor y que luego quieren continuar su formación a nivel de licenciatura, nosotros tenemos un programa especial que les damos equivalencias, les damos dos años más de formación y más el trabajo de grado y, pues, se gradúan como licenciados. Todos ellos son profesores en servicio. Acabamos de graduar 300 de ellos, porque ya tenemos desde el 2018 a estarlos formando. Y, además, tenemos cerca de 300 que están en proceso y que eso va a impactar directamente en el sistema educativo, porque son profesores de la zona, de los diferentes municipios. Entonces, no entendemos de alguna manera por qué la ministra o el gobierno no nos apoya en el... En el sentido de la donación, de continuar con el proceso. Bien, tengo que hacer la última pausa. Regreso para darte la palabra nuevamente a ti y ver qué otras opciones podrían existir dentro de lo que usted tiene en el panorama de la zona paracentral. Ya regresamos. Muy bien, parte final de nuestro programa de esta mañana, el ingeniero Roberto Díaz, decano en la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador en San Vicente y Jorge Alberto Oliva Ramírez, estudiante de licenciatura en Administración de Empresas en esta universidad. Te debía la palabra, Jorge. Bueno, nosotros como estudiantes realmente nos preocupa esta situación, ¿verdad? Y dado el hecho de que el señor presidente llegó a la sede central de la universidad a hacer una serie de promesas, pues yo vengo con una misión acá y es hacerle el llamado al presidente a que honre sus compromisos, ¿verdad? Adquirido frente a la comunidad universitaria de la Universidad de El Salvador. Nosotros como facultad multidisciplinaria también somos parte integrante de la universidad y pues el problema que tenemos actualmente no es solo de San Vicente, no lo podemos ver de manera aislada, sino que lo tenemos que ver de una manera institucional. Y en esa vía, pues, la comunidad universitaria de la facultad precisamente o particularmente demanda de que la ministra y el gobierno, pues, honren el compromiso adquirido previamente por administraciones anteriores. Y dado el hecho de que este es un compromiso no de personas, sino de instituciones que continúen el proceso de donación. Posteriormente, como dijo el ingeniero Roberto Díaz, pues, la facultad, pues, siempre le ha abierto las puertas a la comunidad, al pueblo vicentino y a todas las comunidades aledañas y, por supuesto, que pueden hacer uso de la infraestructura o de los espacios allí construidos. Pero también, pues, posteriormente a eso, pues, la facultad va a continuar potenciando el tema de la educación. Como lo dijo el ingeniero, pues, la facultad siempre se ha caracterizado por hacerle aportes al Ministerio de Educación a través de la formación docente, muchos profesores graduados de nuestra facultad y de otras carreras. Particularmente en esta ocasión, pues, a partir de que se dio la entrega formal del inmueble, nuestra facultad implementó el plan especial que mencionaba el ingeniero, dirigido a los maestros y maestras que están en ejercicio. Y en esa lógica, pues, ya se graduaron muchos docentes. Entonces, no es posible que la ministra venga y nos quiera privar del uso de ese espacio cuando hay un compromiso previo de exfuncionarios. Y como nosotros decimos, funcionarios vienen, funcionarios van. Y en esa lógica, pues, debería de honrar un compromiso institucional. Porque no es una cuestión de capricho como lo manejamos nosotros en nuestra facultad, sino que es una necesidad real que manejamos como miembros de la comunidad universitaria. Y los principales afectados seremos los estudiantes. Y en esa lógica, pues, estaríamos afectando también el derecho a la educación superior que tenemos como jóvenes de la zona paracentral. Y, pues, como sabrás, incluso hay gente de acá, de San Martín, que viaja hasta nuestra facultad a formarse allá en las licenciaturas. La parte de la zona norte de Usulután, igual, verdad, Zacatecoluca, por consiguiente, Cabañas, San Vicente, de todos esos municipios que conforman esos departamentos, van estudiantes a formarse en nuestra facultad. Entonces, el aporte que hace nuestra facultad a la sociedad es inmenso. Y ese esfuerzo que hacen los estudiantes por desplazarse a nuestra facultad, como lo dije previamente, es la única opción que tenemos muchos estudiantes o muchos jóvenes de la zona, pues, al privarnos de ese espacio también estamos privando el tema del ingreso a la universidad. Y en ese caso, pues, principalmente la facultad se vería obligada, por así decirlo, hasta cierto punto, a cerrarle la puerta a los nuevos aspirantes, verdad. Por ejemplo, para el año 2023, porque este ya va en curso. Y si nos quitan las instalaciones para el ingreso 2022, vamos a tener serios problemas, porque la universidad se plantea el regreso a clases de manera escalonada. Sí, en eso tengo una pregunta y ya me queda muy poco tiempo, ingeniero. ¿Hay una fecha tope que les ha dado las autoridades para terminar de cumplir con este proceso? No, no tenemos fecha tope, sin embargo, en la nota y con la conversación que tuve con el delegado del Ministerio de Educación, pues, nos dijeron que era ya, que querían iniciar con unos trabajos en las instalaciones. Incluso nos dijeron que él llegó el martes y el lunes, el siguiente lunes, quería que, dijeron que iban a llegar con una nueva seguridad, para darle seguridad a las instalaciones. Entonces, ya lo entendimos como, digamos, tienen una semana, ¿verdad? Para el inicio del desalojo. Exactamente. ¿Pero no se ha producido aún? No, no se ha producido aún. De alguna manera, pues, también los estudiantes han, si ustedes se recuerdan las noticias, pues, hicimos una marcha en las calles principales de San Vicente. También los estudiantes tomaron la decisión de resguardar el lugar, ¿verdad? Hay estudiantes que lo están, digamos, cuidando en el sentido de que, pues, para evitar, ¿verdad? Sabemos de que si ellos llegan con el ejército y con la policía, pues, no hay nada que hacer ahí, ¿verdad? Pero yo quiero aprovechar el espacio, ingeniero, y agradecerle a usted, porque la facultad está aportando al sistema educativo, ¿verdad? O sea, como lo dijo el joven Jorge, la facultad atiende a una población estudiantil de cuatro departamentos, ¿verdad? Cabañas, Cuscatlán, San Vicente y La Paz. Que no tienen otro espacio, ni otra instalación cercana. Y lo otro es que ellos no tienen la capacidad, porque ahí hay muchos municipios que están en la categoría de extrema pobreza. Entonces, ellos no tienen opción. Si no estudian en la facultad, no van a tener un lugar cercano. No van a tener que desplazarse mucho más lejos o abandonan estudios. Exactamente. Entonces, ahí estaríamos afectando directamente a los jóvenes, porque estos son jóvenes, ¿verdad? Y yo creo que el gobierno, pues, está dentro de su política enfocada en... Dar la oportunidad y, naturalmente, el crecimiento a los jóvenes. Ok. Ingeniero, gracias por el tiempo que nos ha brindado. Su problemática ha sido, bueno, ya expuesta en televisión. Vamos a ver si existe alguna respuesta por parte de las autoridades de educación. Te agradezco también que hayas estado con nosotros esta mañana. Muy amable. Muchas gracias por el espacio, Moisés. Y esperamos también nosotros como estudiantes y como jóvenes que se nos resuelva la problemática. Ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Un placer haber estado en su exitoso programa. Gracias. Se le agradece el tiempo que nos han brindado esta mañana y suerte y éxitos con estos problemas que tienen allá en San Vicente. Hasta aquí llegamos en este lunes. Gracias. Primero Dios. Nos volvemos a ver mañana martes a la misma hora. Buen día. Gracias.